Este martes, el Ministerio Público designó la nueva fiscal titular en la Alta Gracia, la magistrada Claudia Garrido, quien sustituye a la magistrada Mercedes Santana Rodríguez. La salida de Santana Rodríguez resonaba desde hace un mes en la Fiscalía del Distrito Judicial de la Alta Gracia, confirmándose hoy la versión. Garrido era la directora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio de la Alta Gracia. El Ministerio Público en Higüey y además trabajó en Bávaro por más de un año. Se espera cambio en los diferentes departamentos de la Fiscalía a nivel provincial. Mientras tanto, la magistrada Mercedes Santana hablará con la prensa y revelará grandes primicias. En el día de hoy, para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Pan Bautista Guerrero. El Ministerio Público en Higüey y el Ministerio Público en Higüey y el Ministerio Público en Higüey.